El brillo de la Navidad se hizo presente en el Parque Cuscatlán. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue el encargado de encender el interruptor para la iluminación total de los elementos decorativos que dan vida al espíritu navideño. Bueno, ahora, esta noche vamos a ver cómo por primera vez en la historia el brillo de la Navidad va a llegar con una decoración única a este nuevo Parque Cuscatlán. Ledil asegura que la Plaza del Divino Salvador del Mundo, Redondelma Ferrer, Fuentes Beethoven, Centro Histórico y resto de plazas de San Salvador se han convertido en los lugares más visitados por las familias salvadoreñas. Nuevamente hemos convertido nuestras plazas y este año más que nunca las plazas y parques de San Salvador los hemos convertido en puntos de encuentro para que las familias capitalinas y las familias salvadoreñas así como todos los turistas que nos visitan desde fuera de nuestras fronteras disfruten la belleza de nuestra ciudad en esta época tan linda del año. Los asistentes disfrutaron de un show bailable Otros buscaron el anfiteatro del parque para disfrutar de la obra del Mago de Oz y la mayoría retratar su imagen con sus seres queridos por medio de selfies. Sí, bien bonito. Nosotros desde hace bastante estamos aquí y los bichos han estado bien contentos. ¿Con toda la familia venido? Sí, con todos. Miren, se me corrieron todos, pero sí, con todos. Nosotros los ha aparecido, es bueno, porque nunca habían arreglado así como ahora. Es primer año que el alcalde hace todo eso en todos los parques y en los centros recreativos también. La Alcaldía de San Salvador ha desplegado a 700 elementos de las diferentes unidades especializadas del Cuerpo de Agentes Metropolitanos para brindar seguridad a los salvadoreños que disfrutan en familia de los espacios públicos, entre ellos el Parque Cuscatlán. Cientos de personas ya se vinieron al Parque Cuscatlán a disfrutar de la iluminación y todos los arreglos que ha hecho la Alcaldía Municipal. Ahora queden ustedes en ir y disfrutar en familia. Edgardo Portillo, TCS Noticias.